Bueno, el día de hoy estoy aquí en un mirador, en mi barrio también hay un mirador, excelente todavía, miren Este es donde me vio crecer, reproducir, hasta ahí voy Estoy aquí para llevar pajita, para hacer un nido para mis gallinas, miren Eso llevamos, cuando hace sol, por supuesto De acá tenemos mucho Ya tenemos un buen poco Por aquí hay una espina, es aquí cortan el monte y se seca esto, entonces nosotros aprovechamos para llevar a hacer los nidos ¿Les gustan las gallinas? Esas pajitas para poner los huevitos, para hacer abarcar, es lindo, lindo Más acá hay más Ahora está veranito, entonces podemos llevar Si ven, hace la luna, piter, la burbuja, todos me acompañan aquí Si ven, Pablo sabe hacer para recontar esto para sus gallinas, ya mismo sale él también con un saco, él si lleva bastante Tiene muchas gallinas Hay unas moras que eso, que eso me hacen doler aquí, coger con cuidado Ya suficiente Porque no voy a necesitar ahorita mucho Con esto ya está, esto es para una sola gallina, verán Luego regresamos con un saquillo a llevar más Vamos, vamos burbuja, vamos, vamos Bueno, ya he llegado con la paja Miren Ahorita sí tenemos acá los huevos Si ven, azules, verdes, yo les digo azul a esto ¿Qué color es esto? Miren, tenemos tantos colores Esto que es más oscuro Esto que es más clarito Solo así, no tenemos de los blancos Miren Y este es otro, ¿no es cierto? ¿O sí es igual que este? No, pero miren, bien oscuros Y eso vamos a poner a abarcar A la gallina Pero vamos a seleccionarlos Eso Vamos a poner aquí Vamos a poner, ¿cuántos huevos? Trece Vamos a ver si avanza a abarcar Si avanza a abrazar, sabe decir mi mami Los huevitos Verán, unos dicen Mi mami también me sabe decir, verán Que cuando tiene así unas lomitas Miren, esto tiene aquí algo Como Una lomita Y esto sabe decir ella que no sale Pero no le he hecho la prueba Vamos a escoger los más bonitos Estos verdes vamos a poner Pero miren, esto como que estuviera de dos yemas Pero eso no son de dos yemas Una sola yema Ya saben Ve De estos pollitos De estos huevitos van a salir unos hermosos pollitos Tengo que sacar para ver Ve, estos solo están sucios De los que las gallinas Suben a poner Con las patas sucias Y pisan los huevitos Ve Dios mío Estos huevos Y todos son fértiles Para hacer avacar Ve, pero estos huevos Grandotes Miran en la mano Miren Acá abajo Si hay unos blanquitos Hay poquitas Poquitas gallinas Que tenemos nosotros Los ponen de color blanco La mayoría Son de huevos Verdes Azules Ve Tengo esto Para unas dos gallinas Acá abajo Están las Los huevitos Y tampoco son blancos Blancos Miren Estos van a ser para abarcar Solo son de esta semana Miren Ahí están los otros huevitos Que son ya de ese color Vamos a poner En esa gallina Vamos a poner Puros huevitos verdes Vamos a poner A ver cuántos serían ¿Cuántos dije? Trece Uno Este sí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Esta no Siete Ocho Nueve Ese también quiero poner Diez Todos están bonitos Bonitos Pero Once Doce Y trece Esos van a ser Que va a abarcar la gallina Vamos a ver cuántos sacan de aquí Así es que ahí eran sus pedidos De estos pollos Hay muchas personas Que nos han pedido Hemos vendido Hemos enviado también Y ahorita para que no Se nos caiga Vamos a volver a poner aquí En esto vamos a Poner solo los verdes Eso queda para otra gallina más Para dos Porque quedan algunos huevos Esta burbuja Quita 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 Ahora sí vamos al lugar Donde vamos a poner la gallinita Miren ahí Está la gallinita Ahí Está chavita Ahí Ahí vamos a arreglar bonito Y para que saque los pollitos Eso yo tengo aquí Para que no le molesten Las demás gallinas Siempre sacamos Y ahí están poniendo También hay huevos Quítate burbuja Vamos a ver Si puedo entrar Estás bravita Vamos a ver Con cuántos huevos estás Qué pena Me va a dar Quitarle los huevos Pero lo vamos a hacer Para poner en otra gallina Pequeñita Y ella que saque Los huevos grandes Ahí Estos ya están Para sacar Está enojada Que le voy a quitar Los huevos Pero les voy a dar Unos huevos Y les cuento Que es una gallina Fina Entonces Esos son buenísimas Para sacar los pollitos Y no tienen No tienen mucho peso Entonces no quiebran Los huevos En cambio Las gallinas grandes Que tenemos No abarcan bonito Porque tienen mucho peso Y se quiebran Los huevitos Y a veces Ya están con los pollitos Desarrollados Y ya los quiebran Eso Eso les gusta A las gallinas Así Bien Eso Miren Que bonito Que les arreglamos Ahora si Ya estamos aquí Con los huevitos Vamos Vamos A poner Si ven Ahí Si está Que bonito Siempre han dicho Hay que hacer Echar en los huevos Impares Entonces por eso Estamos poniendo Trece Vamos a ver Yo sé poner Nomás Pares Lo que sea Pero ahora voy a poner Así Y listo Ahora si La gallina Miren Así queda Que lindo Y arreglar Es bonito También Para que no saquen Los pollitos A ver La gallina Ahorita Así Vamos a ver Tienen que arreglarse Bonito Verán Ella como Se arregla Lindis Vamos a meter Sus patitas Ya no hay que Dejarle muy abierto Porque si no Los huevitos Se van Se desparraman Es como La regla No puede meter Sus patitas Al centro Verán Esa Ya se está arreglando Ya se está arreglando No quiere que Esté apareciendo Ningún huevito Ahí ya ya Arista Ahí se está arreglando Todavía extiende Sus alitas Los cubre Todos los huevos De verla Ven pequeñita Pero ella Miren Ya no aparecen Los huevos ¿Y ven? Ahí está Listo Vamos a ver Aquí en tres semanas Estamos con pollitos Tenemos que estar Pendientes Pero aquí Donde yo vivo Hay unos perritos Que Vienen Y se meten Entonces tenemos que Bien aseguraditos Si no Se los comen Ahí Ahí le vamos a dejar A ver Se está arreglando Vuelta Se pone a otro lugar Pero así Ya se va arreglando Bueno Eso ha sido todo Por el día de hoy Nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!